Música Sarmiento tocó para Silva, le pega Ahí está Silva Gol Gol Sí, 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 de Banfield Gol Atención que va Colela, Silva, 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 Silva Cantalo, 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 Cantalo Gol 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 Franco se viene con la pelota, Banfield La buscaba para Caruiti, remite para Silva, 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 Silva Gol 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 Atención que va Colella. Silva, 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 Silva. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol!